Esta de aquí es mi novia y probablemente esto que voy a hacer será mi peor error Porque durante las próximas 24 horas voy a decir sí a todo lo que ella me diga dentro de Blast Fruit Pero aquí viene lo bueno, porque ella no va a saber nada de esto Jugaremos a Blast Fruit y le enseñaré lo básico del juego porque llevo mucho tiempo sin entrar Raquel, ¿estás preparada? No, no me acuerdo de nada Pues para eso has venido, te voy a dar una clase magistral de cómo volver a empezar a jugar a Blast Fruit, ¿vale? Vale Para comenzar, me gustaría ver si eres capaz de decirme a qué nivel estás 1295 Me ha costado, pero has sabido que estás justo ahí Vale, ¿cuánto dinero tienes? 5.394.990 Nice Oh, muy bien, muy bien Además te voy a poner de vez en cuando calificaciones para ver si te acuerdas del juego o no te acuerdas Así que, pues bueno, de momento te voy a dar un 10 porque te has acordado de todo Bien Dime más o menos de lo que te acuerdas de Blast Fruit para más o menos yo saber también un poquito qué enseñarte y qué no enseñarte Me acuerdo de saltar Muy bien De correr Con el daseo, sí ¿Te acuerdas de activar el haki? A la J Oh Muy bien, un 10 Y el haki de visión Con la cara negra Sí, porque eres así, sucia ¿Y el haki de visión sabes activarlo? A la E Perfecto Aplausos Saque el chiquillo por aquí Te voy a llevar un segundo Saco un barco por aquí Este para mí No, este no, perdón El más rápido de todos Este para mí Entonces ¡Hala, qué chulo! ¿Te gusta? Qué chulo ese, sí ¿Y yo? ¿Cuál tengo yo? ¿Me puedes dar mi otro? Sí, claro A ver, te voy a sacar Este es que lo que pasa es que es como de un pase de batalla Pero te puedo sacar si quieres este Pero ese es muy feo No me gusta Dame a mí el que más valga El más caro Dame ese Vale Claro Lo que tú quieras A ver, el más caro que yo tengo es Bueno, mira, 5.000 Y creo que te va a gustar Diría que es este Ah, este es otra cosa Te llevo Ahora, para continuar Me gustaría que me dijeras Para saber si sabes un poco o no De Bloss Fruit ¿Qué pasa si te caes en el agua? Que me muero ¿Por? Porque tengo una fruta Y el mar me mata Anda, muy bien Otro tic Te doy un 9 Porque te lo has pensado un poco Pero oye, quítate No, no me lo he pensado Me acabas de quitar un punto Porque te da la gana Porque lo sabía perfectamente Sube A ver, a ver si subes Y se sube encima del barco Increíble Aquí me quedo, Connie Dime ¿Por qué llevas tú el barco todo el rato? ¿Me dejas a mí conducir? Eh, claro, claro ¿Cómo no te voy a dejar? Eh, vale ¿Pero yo me quedo aquí? Hombre, claro En mitad del mar, castigado ¿Y tú te vas? Yo me voy A darme un voltio Vale, vale ¿De qué te ríes? ¿A que no vuelva por ti? Te recojo Oye, y esa fruta tan chula Que puede salir por el mar ¿La de hielo? Si tú la usaste, ¿no? No me acordaba de ella ya Es que se me han olvidado muchas cosas ¿Tienes una para mí? Eh, sí, claro ¿Quieres que te dé una en el tradeo o algo? Sí Vale, pero antes de ir a lo del tradeo Me gustaría hacerte otra preguntilla ¿Sabes dónde tienes el inventario de frutas? Eres una verdadera noob Si no sabes dónde tienes tu inventario de frutas Donde las tienes guardadas Me voy a enfadar Ya los estoy viendo Vale ¿Y qué tienes o cómo? Cuéntame A ver Tengo Me falta una ¿Que te falta una? Sí, no está A ver ¿Que te falta? Me falta la kitsune ¿Dónde está la kitsune? A ver Me la has robado a que sí Era mía Me la regalaste ¿Sabes que está muy feo Quitar a la gente lo que regalas? Es que como no sabía Si te ibas a volver a meter al juego Pues sí, la tengo yo La tengo yo Pues dámela Vale Es mía Entonces te tengo que dar la kitsune y la hielo Sí ¿Tú le has pedido a alguien permiso Para meterte y robarme mi fruta? ¿A que no? Pide perdón Y bueno Yo te la estaba guardando ¿Vale? Pero bueno Ya Guardamos La hielo no me deja dártela Porque tienes ¿Cómo se dice? Tienes Un stock solo O sea que no te puedo dejar más Tienes solo Un almacenamiento Pero había una opción ¿No? Que te podías comprar Y que te dejaba tener dos frutas En el almacén ¿Verdad? Sí, claro El Uno más de almacenamiento De fruta ¿Y tú me puedes dar eso? Sí, claro Te lo Te lo doy Te lo doy Toma Que simpático estás ¿No? No, que va Que va Es que para una vez que vuelves Mejor quédate estudiando ¿Sabes? Toma Ahí está Perdona Ahí está Ya lo tienes Nada Pues ahora lo dicho Voy a darte tu hielo Tu kichune por aquí Tu hielo Me tienes que dar algo a cambio Por ello Obviamente Tienes que dar un valor más o menos Hay un máximo de un 40% O sea que me tendrás que dar algo bueno Supongo Kichune y hielo Y a cambio me dan la gravedad La trueno Y la goma Ahora ya me pertenece Sí, sí Nada Disfrútala La verdad que Que sí Ven Ven aquí Vamos a tener unas palabras Como me vuelva a meter Y haya vuelto a desaparecer Tendré que tomar Medidas Vuelve a decirme eso Vuelve a decirme eso Ala Qué chulo ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Eso qué tienes? Eh Es un cohete Bueno, el cohete Sí, de la fruta Rocket ¿Me lo das? ¿Quieres que te dé la fruta Rocket? Sí Me ha gustado Pero si Probablemente la tienes ya No la tengo ¿La tengo? A ver Sí, la tengo ¿Pero igualmente quieres que te la dé? Me la puedes dar perma Que no tengo ninguna Eh A ver No merece mucho la pena Pero te la doy si quieres ¿Te la regalo ya? Sí Vale, toma Eh, un segundo Me quedo sin Robux Pero ahí está Disfruta la Rocket De nada Oh my god Estás extrañamente simpático Aquí pasa algo No, no, no Lo sé Estás haciendo algo raro No, no pasa nada Bueno, pero estás extraño Me estás diciendo a todo Que sí, todo lo que pido Eh, Raquel, da igual Vamos a hacer un PvP Para ver cómo tratas Cómo te tratas Tienes la fruta T-Rex O sea que Vas muy bien Vas muy cheta Vas mucho mejor que yo No No sé utilizarla Mira, mira Y se me da muy mal Dale Dale a la V Rankit Rex Te llamas ahora Qué chula soy Acuérdate Con esa puedes clicar Y tienes todas las habilidades ¿Qué haces? No vengas a por mí Ven, ven Vamos a poner a prueba Un poquito el PvP ¿Vale? Tú sígueme Intenta pegarme Hacerme habilidades Yo te voy a intentar esquivar Y a ver qué nota te voy a dar en esto Porque de momento no me estás ni dando Me das un golpecito Pero mira, mira Mira eso Todo para ti ¿Ok? La X la tienes que mantener ¿Vale? Para golpearme La X Manténla No, no te... ¡Va lo loco! Va apretando todo sin sentido ¡Hala, hala, hala! Ahora sí Esto va a ser muy fácil Lo siento, Rengen Con la Rocket Te voy a destruir ¿Qué he hecho? Me he vuelto pequeñita ¡Bum! Eres un mierda Pídeme perdón Escúchame Ven para acá ¿Me puedes dejar que te elimine? Es que me hace ilusión eliminarte Fofi ¿Me dejas? Solo una vez Venga, claro, claro Venga Vamos Activa el PvP y mátame ¿Cómo se ha activado el PvP? ¡Cero! Suspelcha Te está costando un poco Aunque me estoy dejando Poco a poco Actívate la V Renkentirex Z ¡Hala! Muy bien jugado, Raquel Muy bien jugado Has ganado Ha sido un PvP muy duro Una cosa es que Me dejes ganar Y otra cosa es que Te cachondes de mí Bueno, han pasado ya bastante Vamos a ver Siguiente cosa Que me gustaría enseñarte Es que no sé si te acuerdas Pero en este juego Hay frutas, obviamente Y hay formas de conseguirlas Gratuitas Entre comillas Porque tienes que tener dinero Pero son frutas aleatorias Está esto de aquí Que es la tienda de stock Que si le das Pues te salen las frutas Que hay actualmente Que siempre suelen ser malas Y luego está esto de aquí Estoy mirando las frutas Que de aquí Pues no me lo dejes Por favor Y luego está este hombre de aquí El del gachapón de las frutas Yo voy a hacer una girada Vamos a ver que me sale Me la quedaré Y luego más de lo mismo contigo ¿Vale? Así que vale Vale A ver si Dame suerte Porque hace tiempo que no Grabo contigo Y me sale la fruta Bueno a ver Terrible La peor fruta que me puede salir Bueno giro yo A ver quien te sale a ti Pues seguro que una mejor que la tuya Con poco Rico Sospecho Como he podido estar observando todo el día Que estás diciéndome que sí a todo Entonces Para ponerte A prueba Te voy a pedir Esa fruta que tienes en la mano Además No te pienses que Con una fruta de caca Voy a estar contenta Tienes que girarme Algún par de frutas más Tú verás como lo haces Claro toma A ver Esto me da un poco igual Pero Pero sí sí Claro claro ¿Cómo no? O sea que tenía razón No pero voy a girarte Porque como has venido Pues voy a girarte Como no Ya 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 estoy aquí Rengen con otra cuenta Vertuxon Vertuxon Vale Vertuxon Escúchame Si puedes ir por favor Sácame algo bueno No el truño que me has sacado antes ¿Vale? Vale Ponle ganas Le pongo ganas Yo le pongo ganas Vamos a ver Me sale la A ver No es la mejor Pero es un diamante como tú Anda Hacerme la pelota No te va a salvar de esta Toma La vuelvo con otra cuenta A ver Voy allá Siguiente girada Maruno Y sale la Oh Muy buena fruta Legendaria Para ti Toma Ese Ya está ¿No? No hace falta que te gire más No Con esto Es suficiente Gente Último minuto Para terminar el reto De las 24 horas Diciendo sí A todo lo que diga mi novia Está por ahí AFK Así que mientras que no me llame Me voy a quedar por aquí tranquilo Y si me llama Tendré que ir Pero espero que no me pida nada Muy loco Jordi Dime Ven ¿Qué estás haciendo? Estabas AFK ¿No? Estoy bailando ¡Hala! ¿Qué pasó? Tienes colita como yo Sí pero hombre Está Está Mola mamás Oye pues está muy chula Me la das ¿Cómo te voy a dar la fruta? O sea ¿Mi cuenta o qué dices? No La Leopard ¿Me la compras? ¿Perma? Pues... Pues no No te la compro Acabo de terminar mi sufrimiento No te la compro Toma ¿Cómo que es tu sufrimiento? Era un reto Diciendo sí a todo lo que tú dijeras Y obviamente Ya te estabas pasando tú De cara Hombre Tenía que aprovechar mi momento Voy a hacer mi venganza De alguna manera contigo Así que Reventad el vídeo Y suscribiros a todo el mundo Si queréis verlo Eso Habrá que verlo Habrá que verlo Sinmayá No te la compres No te la compres No te la compres Y suspo